Esta semana ganó en las votaciones del canal la historia de un animatrónico. Es por eso que hoy vamos a repasar la historia de Circus Baby, desde sus orígenes hasta cómo terminó. ¿Qué tal a todos chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy IDDC y vamos con la intro. Antes de comenzar quiero mencionarles que el 90% de ustedes no están suscritos. Si te gustan esta saga de videos o cualquier otro de mi canal te recomendaría suscribirte, ya que esto me ayudaría muchísimo para poder seguir trayendo contenido como este. Esta vez pondré la meta un poco más alta, si llegamos a los 500 likes les traeré la tercera parte de esta saga. Pues bien, comencemos con la historia. Esta historia comienza de nuevo con un padre y su hija, tal parece que las relaciones padre-hija en esta saga siempre terminan de una mala manera. Esta vez conoceremos a la pequeña Elizabeth Afton. Pero antes de hablarles sobre ella, primero debo ponerlos en contexto. Alrededor de los años 80's, se presume que el éxito de Fredbear Family Dinner era muy grande. Recordemos que sus fundadores eran Henry Emily y Michael Afton. Siendo este último quien, en un periodo de tiempo que realmente desconocemos, fundaría Circus Baby Pizza World. Con unos animatrónicos más avanzados que los vistos en Fredbear Family Dinner. Estos nuevos animatrónicos tenían incorporadas muchas funciones avanzadas. Tales como una inteligencia artificial que les permitía adaptarse a diferentes situaciones. Y la capacidad de hablar. Aunque estos animatrónicos tendrían una finalidad un poco más oscura que otros animatrónicos anteriormente creados. Estos fueron creados específicamente para asesinar. Los Funtime fueron diseñados específicamente por Afton Robotics. Empresa, obviamente, de William Afton. Posiblemente para hacer sus experimentos con el remanente. Sustancia que les explicaré más detalladamente en otro video. Por ahora solo les diré que William creía que con ella podría hacerse inmortal. Y es aquí, ahora sí, donde entra Elizabeth. Elizabeth claramente era una niña inocente que poco sabía de lo que su padre hacía. Y esta desgraciadamente caería en las consecuencias por sus acciones. Ella estaba fascinada con el animatrónico de Circus Baby. Ya que este animatrónico estaba específicamente diseñado para que les gustara a los niños. Tanto por su apariencia como por todas las actividades que realizaba. Como cantar, hacer globos y entregar helados. William al darse cuenta de esto. Tenía estrictamente prohibido que Elizabeth se acercara al animatrónico. Porque él sabía el gran riesgo que conllevaba que esta conviviera con él. Fue entonces en la preapertura de Circus Baby Pizza World. Donde Elizabeth aprovecharía que su padre no estaba vigilándola. Esta tenía tantas ansias de conocer al animatrónico. Que esperó a que todos los niños se fueran. Y una vez que estuvo delante del animatrónico. Este dejó de moverse. Y de su estómago salió un cono de helado. Elizabeth aún sin saber en el gran peligro que se encontraba. Decidió tomar el helado. Siendo entonces cuando una enorme garra emerge del cuerpo del animatrónico. Atrapando a la niña. Presumiblemente matándola en el proceso. Pero aquí no acaba la historia de Elizabeth. Porque luego de que supuestamente hubiera una fuga de gas en Circus Baby Pizza World. Se decidió cerrar el restaurante. Y todos los animatrónicos Funtime fueron enterrados. En una instalación subterránea llamada Circus Baby Entertainment and Rental. Algo curioso que pasó con el alma de Elizabeth. Es que esta no logró poseer el animatrónico. Sino que llegó a un punto en el que coexistía con su inteligencia artificial. Esto lo sabemos porque en una de las frases de Circus Baby. Dice que lograba escucharla. Es acá donde pasan muchísimas cosas. Entre ellas que Michael Afton va a buscar a su hermana. Porque este sabía que el alma de Elizabeth seguía dentro del animatrónico. Por lo cual buscaría liberarla. Cosa que le terminó saliendo muy mal. Más pronto que tarde. Michael se dio cuenta de que el alma de Elizabeth no controlaba al animatrónico. Y que además Circus Baby junto a los demás animatrónicos Funtime. Se comportaban de manera errática. Y buscaban por todos los medios llegar hasta él. Recordemos que estos animatrónicos tenían una inteligencia artificial. Que les permitía tomar diferentes decisiones. Por lo cual estas al estar cansadas ya de estar encerrados. Estos idearon un plan para salir del Circus Baby Entertainment and Rental. Esto no se los expliqué antes. Pero los endoesqueletos de los animatrónicos Funtime. Son hasta ahora los más avanzados que hemos visto en la saga. Ya que estos tienen la capacidad de poder reparar. Reemplazar o combinar diferentes partes de su cuerpo. Es así como Funtime Foxy. Funtime Freddy. Circus Baby. Y Valora. Se ponen de acuerdo para combinar sus endoesqueletos. Y conseguir el cuerpo de un guardia de seguridad. Esto para utilizarlo como una especie de disfraz. Para poder escapar del establecimiento sin problemas. Es así como en la quinta noche. Estos deciden convertirse en Ennard. Ennard en el final canónico del juego. Consigue entrar dentro del cuerpo de Michael. Gracias a la herramienta Scooper. Herramienta que se utilizaba para dar mantenimiento a los animatrónicos Funtime. Y es así como en la historia de los minijuegos. Logramos ver que Ennard logra salir feliz y contento del establecimiento. Pero poco a poco. El cuerpo de Michael. Va entrando en un estado marchito. Lo cual le da un aspecto putrefacto. Y de color morado. Es así entonces como el cuerpo de Michael ya no le servía a Ennard. Siendo expulsado del mismo cuerpo. Y realmente de aquí no sabemos que estuvieron haciendo. Hasta unos juegos más adelante. Ya en los acontecimientos de Pixeria Simulator. Tanto Michael como Henry Emily. Estaban al tanto de lo que William Afton había hecho. Por lo cual. Estaban dispuestos a liberar las almas de los animatrónicos. Que aún se encontraban activos. Durante el transcurso de estos dos juegos. Tres de los animatrónicos que conformaban a Ennard. Estaban cansados de recibir órdenes de Circus Baby. En consecuencia. Estos votaron por expulsarla de la amalgama. Haciendo que Baby solo quede en pequeñas partes de un endoesqueleto. Y como les mencioné anteriormente. Henry y Michael estaban reuniendo diferentes animatrónicos. Siendo el caso también de Baby. Haciendo que gracias a estos dos. Baby sea traída al local de Pixeria Simulator. Y encuentre su viejo cuerpo. Esta versión deteriorada de Circus Baby. Pasó a llamarse Scrap Baby. Y bueno. Ya de aquí en adelante no ocurre mucho. En las dichosas entrevistas. Baby se jacta. De que el propietario de la pizzería. Ha reunido muchas almas para ellos. Y estas servirán como un regalo. Para enorgullecer a su padre. Sin embargo. Henry le interrumpe. Y revela que todo esto es en realidad su plan. Juntar a todos los animatrónicos poseídos restantes. En un solo lugar. Separar las almas de las máquinas. Y terminar con la tragedia. Es así como Henry y Michael deciden ponerle fin a esta historia. Provocando un incendio. Donde la mayoría de los animatrónicos son consumidos por las llamas. Haciendo así. Que con Scrap Baby destruida. El alma de Elizabeth Afton. Por fin pueda descansar en paz. Y bueno chicos. Hasta aquí termina la historia completa de el día de hoy. Recuerden que si el video les ha gustado. Por favor denle like. Porque eso me ayudaría muchísimo. Para seguir trayéndoles entregas de esta saga. Recuerden que las votaciones para estos videos salen los lunes. Así que suscríbete. Y activa la campanita. Para que puedas votar en la siguiente entrega. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Porque también estoy haciendo directos por allá. Y nos vemos en un próximo video. Una vez más chicos. Muchas gracias. Yo fui DC. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.